Bien amigos y para culminar Río Cuarto Agro, estuvimos conversando en FADA con Natalia Ariño sobre los caminos rurales. Se ha cumplido un año de la aplicación Caminos Rurales que ha lanzado FADA y queríamos preguntarte a vos, ¿cómo lo recibió el productor? ¿Si sirvió? ¿Cuántas alertas hubo? Bien, primero que nada, muchas gracias por estar. Sí, ya hace un año, en agosto, se cumplió un año desde que lanzamos la aplicación de los caminos rurales, ha tenido llegada a muchísimos productores, de hecho es una aplicación que llega a toda la Argentina, en donde todas las personas que transiten los caminos rurales, que no únicamente son los productores, sino también son los maestros, los médicos, los transportistas, todo en general lo pueden utilizar de manera libre, y gratuita, y fácil de descargársela. Bueno, en este año ya sumamos 1.500 usuarios, de los cuales tuvimos alertas de 1.200 alertas en diferentes partes de la Argentina, principalmente focalizados en La Pampa Húmeda, lo que es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, ahí están con los mayores problemas o focos, donde hay que trabajar fuerte y donde, bueno, se ve que hay problemas de caminos cortados, ahora menos que lo que fue el año pasado, justamente porque, bueno, hubo sequía, no hubo casi lluvias, pero sí siguen estando los problemas de los caminos cortados y malos en general. Eso es lo que prevalece cuando crean las alertas a los usuarios y cuando quieren relevar la información que está pasando en sus zonas de influencia. Bien, Nati. Y esta aplicación, uno la puede descargar también tanto como Android, como Apple, si no me equivoco. Perfectamente. Está disponible para los dos sistemas. Entran a su tienda de teléfono y la pueden descargar buscando caminos rurales. También otras repercusiones que ha tenido la aplicación este año, bueno, fue la formación o la creación, mejor dicho, de lo que es la Mesa Nacional de los Caminos Rurales, que está funcionando en Buenos Aires, con la presencia de diferentes miembros de todas las asociaciones gremiales y también institucionales del agro. Y también lo que son la Federación de Contratistas Rurales de Maquinaria Agrícolas. También, bueno, está FADA, está Coninagro, CREA, Sociedad Rural Argentina, CARTES, un montón de instituciones. Todo esto para trabajar por el bien de los caminos rurales y todos los que los transitamos y la producción, ¿verdad? Bien. Bien, Nati, ¿y podés contarme más o menos cómo tiene que hacer el productor cuando la descarga? Para enviar la alerta, ¿hace falta alguna señal? ¿Hace falta Wi-Fi? No, no hace falta nada. No necesariamente. Uno puede crear la alerta y cuando ya capta señal, cuando se acerca a un centro urbano, cuando se acerca, no sé, donde hay señal, ya automáticamente se la carga. Ustedes cuando entran en la aplicación tienen un simbolito que es un signo de exclamación, en color rojo, ahí pueden cliquear y la aplicación les da la oportunidad de valorar el camino, ya sea de cortado, bueno, malo, regular, hacer una descripción y poder tomar una foto para que los otros usuarios puedan estar viendo en tiempo real cómo está ese camino realmente. Y ahí ya se puede publicar. Y por otro lado, estamos con la colaboración de lo que es el Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires y el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, que también colaboran fuertemente con la difusión y el hecho de que esto sea cada vez más implementado por los productores y por todos los que transitan los caminos, ¿verdad? Todos aquellos que están encargados de arreglar los caminos, que dependen de las provincias, por ejemplo, en Córdoba y en Chaco principalmente están los consorcios camineros, que son los que están encargados de la gestión de los caminos, o por ejemplo, en Buenos Aires que están los municipios encargados, la idea es que todos aquellos que gestionan estos caminos puedan tener un usuario especial dentro de la aplicación. Entonces, en ese sentido, ellos pueden estar viendo en tiempo real cuando se genera un problema en un determinado camino y poder actuar rápidamente ahí. Desde que arrancó la aplicación hasta la actualidad, ¿cómo están los caminos rurales? ¿Cómo ha cambiado la cantidad de caminos rurales malos y buenos? Bien. Bueno, como ustedes sabrán, este año estuvo fuertemente influenciado el tema de la sequía. También llegó a los caminos, además de la producción. El año pasado, más o menos un 35% eran alertas de caminos cortados justamente por anegamiento de agua, por lagunas, por intransitibilidad, por no poder transitar respecto a la cantidad de agua que había. Este año bajaron a un 22%, al menos de los que van estos últimos 3, 4 meses. Eso es lo que se ve. Pero, no obstante, sigue la calificación como que la mayor cantidad de los caminos, es decir, más de la mitad de las alertas que se han creado, reflejan un mal estado de los caminos. Siguen habiendo caminos cortados, siguen estando en mal estado por diferentes causas y en menor proporción son los que se encuentran bien, digamos. Muy bien, Nati. Entonces, ya sabemos todos que cuando vemos un camino rural que está mal, descargamos la aplicación de FADA y ya sabemos que manda la alerta para que estemos atentos y podamos arreglar los caminos. Así es. Es la idea de que todos podamos contribuir porque no deja de ser una herramienta colaborativa para también generar información y poder sistematizarla sobre la realidad de nuestros caminos. Bueno, Nati, desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo. Y, bueno, estamos atentos a todo lo que FADA lance y nos veremos pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Auspiciaron este programa. Gracias.